muy buenas noches amigas y suscriptoras del canal hoy traemos una gran noticia porque nuestra querida chayo moedano le demuestra a su prima rocio carrasco y a todo tele 5 porque sabemos que chayo solamente terminó en buenos términos con la cadena porque llegaron a un arreglo compensatorio pero ya no se olvida todo el daño que le hicieron y particularmente anoche que apuntaron apuntaron y fue una carnicería contra su padre amador moedano incluso nombrándola a ella también como daño colateral antonio hait flores en el último directo del domingo donde se cargó a jorge ja y donde dejó tiritando a maría patinio nos había comentado que este cambio que hacían en el documental de en el nombre de rocío sacando a una más o menos profesional sandra barnera y poner directamente a jorge ja que es fucsia más fucsia igual ultra fucsia para ver si podían atraer un poquito más de gente y arañar el tan ansiado millón no funcionó salieron terceros en audiencia y antena 3 se los comió vivos vivos llegando a quedar tercera opción con el debut de la vedette de badalona o sea yo no me imagino cuando esto se siga prolongando ya no sé hasta hasta la sexta les puede llegar a ganar ojo o 4 ojo con eso porque a tres media ayer se galardonea de haber sido lo más visto con un 16,5 sabemos que en el nombre rocío llegó a tener picos de 13 pero picos que no es lo mismo que un estable con el hormiguero y con hermanos el nuevo debut y se comió se comió por completo a antena 3 a tele 5 perdón y esto chayo modano nos lo retuitea nos lo retuitea dejando en claro que aunque le tienen caca a ella a su padre y a toda su familia antes no lo está viendo nadie y antena 3 a raza entonces antonio david ya el domingo en plan oráculo como se dice vidente no de tarot nos pre nos hacía prever de que podía llegar a pasar de que la llegada de jorge se iba a ser un desastre y de que les iba a ir mal en audiencias pero nadie imaginó nunca que iban a quedar terceros no porque uno puede decir segundo es tele 5 que se yo la gente lo pone no la gente no le interesa el documental de rocío garrasco y si se radicalizan cambiando el presentador y trayendo a jorgeja peor aún entonces tenemos el retuit de chayo modano contundente hay que decirlo porque esto lo compartió directamente en sus redes sociales donde tienen los haters y la gente que la apoya y los que la queremos etcétera y antonio david un poco más discreto nos lo decía en su directo de que podía llegar a salir bien o sea los carrascosos que la vieron en mi tele o los carrasquistas que todavía no vieron la serie podrían ir por jorgeja pero fue un fracaso incluso menos gente de la que los vio con sandra barnera los vio ahora con jorgeja cuando se supone que están radicalizando que nos da esto para sacar un poquito de de conocimiento sobre esta mugre que está pasando en tele 5 la gente quiere un poco un poco de objetividad así como asentí barrabal así como hace albert domenech hablando no de gente que ha estado en medios grandes de comunicación no de compañeros obviamente la gente quiere un poquito un poquito de objetividad y saben cuando estuvo ese poquito de objetividad cuando sandra barnera le dijo a rocío carrasco mira no sigas hablando de esto porque no trajiste ningún papel y no tenés ninguna prueba esto refiriéndose a una supuesta enfermedad mental que tenía nuestra querida raquel mosquera sandra barnera muy inteligentemente le dice pero tenés algún papel o algo que justifique que raquel mosquera tiene esa enfermedad porque además creo que era escrisofrenia algo muy muy serio no y salió con delirios de que se lo diagnosticaron en alemania cuando tenía cinco años o que era algo que se sabía bueno rocío carrasco en muchas cosas que se saben de voz y si alguien va a televisión y las dice seguramente le pones una demanda y estarías capaz de meterlo preso entonces no nos manejemos con él se dice por ahí porque todo el mundo dice muchas cosas de todo el mundo así que la que queda mal sinceramente esos voz y tu amiga porque encima de eso sandra barnera era su amiga si si tu amiga te deja retratada imagínate lo que haría un presentador de verdad pero es eso en vez de que traer a un presentador de verdad esta gente trae a jorge deja y bueno así le fue efectivamente así que la verdad una dupla impensada porque no sé que también sé que se llevan pero no sé públicamente no se llevan que son antonio david y nuestra querida chayo mudano haciendo dupla para boicotear que ya está boicoteado un en el nombre de rocio que semana tras semana no hace más que difamar gente gratuitamente esperemos que las demandas que nos prometieron corte a cano y amador mudano lleguen porque realmente van a avanzar y rocio carrasco sin ningún lugar a dudas va a ser condenada por hombre por lo menos por alguna de las dos partes sin más que negir te leo en la caja de comentarios boicot completamente en el nombre de rocio aunque ya los propios fucsia lo están boicoteando y apagón a tele 5 como todos los días tratamos de difundir por las redes por la comunidad de youtube y también puede seguirnos en twitter arroba periodismo azul hasta la próxima